El alma nos juntó con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios, toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Que jugaste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre De modo que así de fácil dejaron entrar a ese impostor Ay, doctor, ¿y una qué se va a imaginar? Por favor, entiéndame No, si ya le entendí En cualquier momento aparece un mequetrefe con barba blanca Diciendo que es Santa Claus Y ustedes sin más le dan su carta pidiendo regalos, ¿no? ¡Emergencia! ¡Emergencia de la cama atrás! Explíquenme, ¿en dónde está el supuesto doctor Obregón? A ver qué inventan Porque las voy a reportar por irresponsables Doctor, en este momento lo único que nos importa es la salud del paciente Ustedes tienen que aclararme lo que pasó aquí Si usted es médico, como asegura Comprenderá que ahora no nos podemos distraer ¿Qué no se da cuenta de lo que está pasando? A ver, a ver, déjeme a mí Si no, por favor, resiste Resiste, por favor Señor, déjeme a esta historia que me caí Y se habla de la enfermedad del sexo ¿Por qué? ¿Por qué, Priscila? ¿Por qué? Muy pronto te vas a dar cuenta que yo tenía la razón, créeme Lo nuestro no tiene ningún futuro Estás equivocado Pero si te quieres ir, pues Vete y yo voy a estar esperándote aquí cuando regreses Espera, espera un momento Un momento Creo que esto es tuyo Lo encontré aquí tirado en el sofá Después de que estuvimos amándolos Adiós, Ademir Hasta pronto Amor La enfermedad del sexo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pero hágalo con mucho cuidadito, ¿sí? Dame su bendición. Que Dios me la acompañe y me la proteja. ¿Está en la noche, papá? Sí, mija. Con cuidado. Sí. Buenas tardes, Martina. Doctor, ¿qué ando haciendo por acá? Bueno, quería saber cómo está tu papá. ¿Ya lo llevaste a ver al oftalmólogo? La verdad, no hemos tenido tiempo, pero... Pero no pasa de mañana. ¿Ya te vas a trabajar? Sí, doctor. Con permiso. Martina. ¿Tú no trabajas en el hospitalito, verdad? No. Pero por favor no se lo vaya a decir a mi papá. ¿Pero por qué? Porque no lo entendería ahí. Y mucho menos usted. Señorita, es que no entiendo qué es lo que dicen. ¿Usted me los podría descifrar? Por ser exámenes tan especializados, son difíciles de interpretar porque van dirigidos a los médicos. Ah, pero mire, aquí lo dice. Muy bonito te quedó la regla, qué barra. Gracias. ¿Aquí estará bien? Sí. Sí. Ahí, me. Bueno, pues yo creo entonces que Priscila y Aníbal pueden estar sentados allá y a Camilo pues lo dejamos en la esquina, evidentemente. ¿Tú tienes hermanos? No. Ay, entonces eres la consentida, ¿eh? Oye, ¿dónde vive tu familia? Fernanda, a ti no te puedo mentir. Yo no tengo familia. Perdóname, a ti no me preocupa mucho estar aquí haciéndoles creer a todos que Santiago y yo estudiamos juntos en Guadalajara y todo ese invento. Si eso se descubre, tu familia va a pensar lo peor de mí. Oye, no, ven acá. Tampoco te preocupes, digo, no le tienes por qué dar explicaciones a nadie. Y sé cómo es Santiago, lo conozco, así que tal vez todo fue idea de él. Sí, ¿verdad? Entonces. Sí, señora. Usted está embarazada. Fernanda, ¿hace cuánto que murió su mamá? Ya 15 años. Uy, yo acababa de hacer mi primera comunión y... ¿qué será, como dos años después mi papá se casó con Bárbara? Hace bastante tiempo. Ya algo. ¿Y... ¿y ellos? ¿Ellos dónde se conocieron? Ah, pues es que Bárbara trabajaba en la empresa, era asistente de mi papá. ¿Y ustedes cómo se llevan con la familia de la señora Bárbara? Uy, tú vas a decir que estamos locos, pero ahora que lo dices, pues, no conocemos a nadie de su familia. Vamos, no sé si tiene hermanos o cómo se llaman sus papás, no sé nada que raro, ¿verdad? Sí, Vidal, nos vemos en la casa. Espero que el engendro de Soledad ya se haya aparecido en la hacienda. Mi señora. Es que yo le quería hacer una pregunta. ¿Ahora qué quieres, Lucio? Es cierto que Eduardo, el hijo de la difunta Soledad, va a regresar. ¿Y eso a ti qué te importa? Bueno, es que yo quiero saber si usted va a ser generosa conmigo y me va a regalar la casa de la difunta Soledad. Sin presiones. Eso lo veremos a su debido tiempo. Ya traje mis cosas, patrón. ¿Cuál es mi cuarto? El... ¿Puedo agarrar el que más me gustó? ¿Uno que vi ahorita aquí? Esa, Garten, ya sé. Paletas, hay paletas. Paletas, paletas, lleve sus paletas. Hay paletas, paletitas ricas. Guarita, llévese una paletita, mire. Venga, venga, para acá escógela. Tenemos de limón, tenemos de uva. Usted escoja la cual quede. Ángale, de piña para la niña. Muy bien. Ok, le voy a dar una servilletita aquí para que no se me... Oiga, oiga, pero págueme. Oiga, guarita, págueme. Oiga, déme la paleta, no me tiene que pagar. Págueme. Oiga, es que si no me pagan, no hay paletas. A ver, a ver, a ver, chiquita, déme la paleta. A ver, a ver, chiquita, a ver, a ver. ¿Quién me anda molestando, chiquita? ¿Por qué me la asustas? Pues es que es una ratea, no me quiere pagar la paleta. A ver, a ver, a ver, toma. Ya pasó el susto, chiquita. Ahora, ¿cómo haces tranquila su paleta? Ándele, ándele. Tranquila. Paletas, 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 paletas. Paletas ricas, paletas de limón. Yo cuando me iba a imaginar que el galanazo del Carlitos me fuera a caer en la casa. Cuando lo vi se me enfriaron hasta las tripas. Ay, mana, ¿y si el doctorcito ese le cuenta a tu jefe que no trabajas en el hospitalito? ¡Cállate los ojos, Venus! Yo que tú, iba y le soltaba toda la renta. Tienes razón. Eso es lo que voy a hacer. Qué poquito me duró el gusto porque ahora que sepa lo que me dedico, no me va a querer ni dirigir el saludo. ¿Qué misterio envuelve Martina? En la cabeza del rey, es del arma para la batalla. La carta es la misión. ¿Le hablan por teléfono? No. Me llaman por teléfono. ¿Quién es Gardaña? Ah, no, pues eso sí sepa la bola. Pero como usted me dijo que no anduviera de preguntona, pues no pregunté. Pero pues yo iba a ser mujer. ¿Me mandó llamar, señora? Sí, ¿qué pasa? Mira, me voy a bañar, pero quiero que estés pendiente del teléfono porque está por llamar el señor Eduardo Juárez. Sí, señora. ¿Me avisas enseguida que llame? Claro. No tenga pendiente. Ok, muchas gracias. Ay, Eduardo. Quizá todo el daño que me has hecho fue provocado por un resentimiento que no alcanzo a comprender, pero en el fondo de mi alma aún se mantiene una pequeña esperanza. que por aquel amor que nos tuvimos podamos perdonarnos. ¿Le dijiste a Fernanda que vas conmigo? No, Franco, esa es una sorpresa que me quiero reservar. Sobre todo para Camilo. Mira, por lo que me dijo Fernanda, don Gonzalo se tomó muy en serio lo del desagravio. Y pues Camilo, por muy patán que sea, no va a desobedecer a su padre. Disculpa, Melia, pero Camilo tendría que hacer mucho más que asistir obligado a una cena para obtener tu perdón. De acuerdo, pero este va a ser un primer paso para darle una lección. Es verdad. Paso por ti a la hora que quedamos. Sí, pero en realidad es un juego de coquetería, Franco. Oye, quiero hacerte una pregunta. Como vamos a decir que tú y yo estamos aliando, me gustaría saber si... pues si vamos a comportarnos como dos enamorados. ¿Te refieres a que nos tomemos de la mano y esas cosas? Bueno, sí, y de repente podemos darnos un besito y... ¿Un beso? No, pero nada demasiado expresivo. Solo que refuerza nuestra mentira. Pero mira, si te parece muy atrevido de mi parte, olvídalo. Ya es suficiente con que me acompañes a la cena. Sería una buena manera de demostrarle a Fernanda mi indiferencia. No, 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 Erika, no me parece atrevido. Solo que es algo que no debemos planear. Simplemente se da o no. ¿Eso significa que al menos por esta noche tengo permiso de darte un beso delante de Luis Elizalde? Tienes mi permiso. ¿Me muero por verles la cara cuando nos ven llegar juntos? Yo también. Señora, mi señora, otra preguntita. Usted ha de perdonar que insista. Concreta. Bueno, ¿no cree que me merezco una buena gratificación por mi silencio? Dile, ¿qué le cuesta darme la casa de Solida? Si Eduardo Juárez no llega esta noche, esa casa será tuya. Así que ruégale al diablo de tu preferencia para que cumpla tu deseo. Qué bonita es la señora Bárbara. ¿Se te perdió algo? Miren lo que me encontré afuera. A ver, Martina, ven. Ven, como sea la que sea. ¿Y esta? Uno que anda de buena suerte. Tenle un café y unos tacos. Anda, muertareame la pobrecita. ¿Y de dónde sacaste esta mirredita? Espérate unos días y verás cómo la pongo a producir. ¡Oraya, vete! ¡Órale! ¡Órale! ¡Oy, Jairo! ¿Dónde te la encontraste? Ya llegó la otra chismosita. ¿Por qué no nos estabas llamando? Después de que se eche algo a la barriga, quiero que me la arreglen bien chula. ¿A poco se va a quedar? Pues claro. Aquí me van de nada, ¿eh? Si no, que se largue. ¿Y qué? ¿También quieres que le enseñemos a hablar? Porque parece muda. Pues a ver si dice cómo se llama. Si no, bauticina como le dé la gana, ¿eh? ¿Tienes cara de purificación, engracia o martirio? ¿Cómo te llama, chamaca? ¿Tampoco te comieron la limbo los ratones? ¿Entonces qué? ¿Eres muda? Liliana. Me llamo Liliana Elizalde. La hija de don guy, entreponious. No hay grana, no hay grana, no hay grana, no hay grana, no hay grana. ¿También tienes miedo, qué? No hay grana. ¿La hija de don Gonzalo? Elena. Calladita. Calladita. ¿Qué piensas hacer con la chamaca? Ya te dije que quiero que me la dejen bien chula. Porque ya le tengo un cliente. ¿Y si aparece la familia de la muchacha? Mientras aparece le voy a sacar nueve.